El horóscopo de hoy Mis queridos televidentes, iniciamos con el horóscopo del día de hoy y para nuestros amigos de Aries Hoy es un excelente día para ponerte al día con tu pareja O salir en busca de un nuevo amor Tu energía es muy perfecta para potenciar tu vida romántica Te regalo los números de la suerte, 34, 42 y 04 ¿Teddy? ¿Tú sos Aries? Bueno, para ti va Nuestros amigos de Tauro, escucha con mucha atención a tu familia Pues quieren hablarte de temas muy serios, Tauro Tus números de la suerte, 34, 35 y 48 Géminis, no te quedes con lo que sientes en este momento De comunicarle a tus sentimientos a los demás Te regalo los números de la suerte, 44, 26 y 24 Cáncer, es hora de enfrentar tu situación financiera Asegúrate de buscar ayuda si piensas que lo necesito Que lo necesitas Tus números de la suerte, 0, 1, 25 y 47 ¿Escuchó, Grosby? Sí, yo como dinero Los números de hoy son 54, 43 y 30 Para nuestros amigos de Virgo, controla tus emociones No puedes tomar decisiones antes de tiempo, Virgo Tus números de la suerte para el día de hoy, 29, 32 y 48 Mis queridos cafezosos, en momentos les traigo la segunda parte del horóscopo del día de hoy El horóscopo de hoy Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias!